Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenido a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea, del Instituto Polivalente Gubernamental, Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos trabajando con la unidad número 7, Manera de Contar. La lección número 1, Manera de Contar. Y la sección número 2, Principio del Producto. Esto corresponde a la clase número 3, sobre Principio del Producto, Tercera Parte. Esta clase se encuentra entre las páginas número 154 y 155, del libro del estudiante de octavo grado de matemáticas del gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, Educa Trachos. Materiales a utilizar en esta clase, Cuaderno, Lápiz, Borrador, Sacapuntas, Regla. Objetivo de esta clase. Encontrar la cantidad de maneras de ocurrencia de dos o más casos por medio de un diagrama de árbol. Conocimientos previos que aprendimos en la clase pasada. Seguimos reforzando el principio del producto, que dice, El número total de casos es el producto de los números de casos para cada parte, es decir, n por m. Para determinar la cantidad total de resultados, multiplica la cantidad de posibilidades de la primera característica por la cantidad de posibilidades de la segunda característica, y así sucesivamente. Solución de la tarea anterior. Habíamos dejado el ejercicio 1.5 que decía, Se dispone de los colores negro, blanco, azul, rojo y amarillo, para pintar las dos partes del tiro al blanco, con dos colores diferentes. ¿De cuántas maneras se puede pintar? Aquí tenemos el dibujo del tiro al blanco, en forma de discos, dos discos concéntricos. Dice, resuelve utilizando la tabla como el ejemplo 1.5. Miremos la solución. Aquí tenemos en pantalla tres posibilidades. Azul, rojo, negro, blanco, amarillo, azul. Pero como son muchas, muchas, muchas posibilidades, vamos a hacer una tabla, como la hicimos en la clase pasada. Donde tenemos alineados en columnas los cinco colores, negro, blanco, azul, rojo, amarillo. Y también alineados por filas los cinco colores. Y también teníamos que la diagonal no estaba incluida porque los dos colores no pueden estar al mismo tiempo. Entonces, aquí tenemos la combinación de cada uno de ellos. Cada uno con cada uno. En total, hay 20 maneras. O sea, si tenemos 5 acá y 5 acá, pero a estas 5 le quitamos una, entonces sería 5 por 4, 20 maneras. Principio del producto de esta clase. Vamos a trabajarlo con el ejemplo 1.6. Que dice, en el ejemplo 1.4, también se pueden mostrar los casos de otra forma diferente a la tabla de las combinaciones. Para recargarlo en la mente, el ejemplo 1.4 decía, se tiran dos dados, uno grande y otro pequeño. Encuentra el número de casos donde el número del dado pequeño es menor que 3 y el grande es un número impar. Aquí miramos la pantalla del dibujo de dos dados, uno pequeño y uno grande. Miremos la solución. Muy bien, vamos a agrupar así. Números del dado pequeño, que tenemos 1, 2. Números del dado grande, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Es decir, los números del dado pequeño son números menores que 3, o sea, solo es el 2 y el 1. Y los números del dado grande son los números impares. Tenemos 1, 3, 5. Entonces, por cada número del dado pequeño hay tres números del dado grande. Aquí tenemos el 1 con el 1, el 1 con el 3, el 1 con el 5. Y tenemos el 2 con el 1, el 2 con el 3, el 2 con el 5. A esta forma de arreglar los datos, tiene un nombre especial. Esta manera que muestra como ramificaciones se llama diagrama de árbol. También vamos a trabajar el ejemplo 1.7 que dice, En los meses de vacaciones, un estudiante puede visitar las ciudades de Danli, Uticalpa o Comayagua. Puede viajar en vehículo propio o bus interurbano y puede alojarse en tres hoteles, A, B o C. ¿Cuántas maneras posibles hay para que el estudiante tome sus vacaciones? Se puede escoger primero la ciudad, luego el transporte y por último el hotel. Para seguir un orden especial, ¿verdad? Vamos a hacer un diagrama de árbol, como hicimos en el ejemplo pasado. Miremos la solución. Aquí tenemos la solución en pantalla. Miren, la ciudad tenemos arreglada con Danli, Uticalpa y Comayagua. Y por cada ciudad hay dos maneras de viajar, bus y automóvil. Y al llegar a la ciudad, hay tres lugares donde hospedarse, el hotel A, el hotel B y el hotel C. Por lo tanto, tenemos, por ejemplo, se va a Danli con bus y se hospeda en el hotel A, se va a Danli por bus y se hospeda en el hotel B, se va a Danli en bus y se hospeda en el hotel C. También tenemos, se va a Danli en automóvil, se hospeda en el hotel A, B y se y así sucesivamente. Todas esas combinaciones. En total tenemos 18 opciones o 18 combinaciones. Y esa es la respuesta. Para la respuesta final, hay 18 maneras de tomar vacaciones. Conclusiones. ¿Qué aprendimos en esta clase? Un diagrama de árbol es una manera para contar las combinaciones en forma ordenada. Cada una de las ramas muestra una combinación diferente. La ventaja de este diagrama es que se puede continuar con muchas más combinaciones. Es decir, puede ser indefinida. Es una buena ventaja. Luego de objetivos. El objetivo que decía, encontrar la cantidad de maneras de ocurrencia de dos o más casos por medio de un diagrama de árbol, lo trabajamos con el ejemplo 1.6 y el ejemplo 1.7. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Estaré en casa. Vamos a dejar el ejercicio 1.6 que dice, exprese en un diagrama de árbol el ejercicio 1.4. Vamos a refrescar cuál era el ejercicio 1.4. Decía, se tiran dos dados, uno grande y otro pequeño. Encuentre el número de casos donde el número del dado pequeño es mayor que tres y el del grande es un número. Aquí teníamos en pantalla los dibujos del dado, grande y pequeño. O pequeño y grande. Esto se va a trabajar conforme al ejemplo 1.6 que hicimos en esta clase. También vamos a dejar el ejercicio 1.7 que dice, un estudiante tiene que seleccionar uno de tres materias optativas, una actividad heteroescolar entre teatro, danza y música y uno de los siguientes idiomas, inglés o francés. ¿Cuántas maneras distintas tiene para escoger? Esto se va a trabajar conforme al ejemplo 1.7 que también hicimos en esta clase. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa de Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga. ¡Chao! — La mesa de Aprendiendo en Casa. — La mesa de Aprendiendo en Casa. — La mesa de Aprendiendo en Casa.